Me dicen por aquí, ¿de verdad te gustan los tatus de Sergio Ramos? Ponte una cinta para unirte los cachetes y que no se te vea él. Claro, igual lo que hago... A ver, voy a... Me dais consejos, ¿vale? Os voy a... Os voy a dibujar lo que tengo pensado. Por algún motivo... ¿Podrías reaccionar algún día a los tatus de Slatano Nainggolan? ¿De quién? ¿De Zlatan Cola Gorda? ¿Cómo dijiste? ¿Qué me dijiste, ahueonao? ¿Qué me dijiste? Ducaso, gracias por los 100 bits, tío. ¿Podrías reaccionar algún día a los tatus de Zlatan La Nalgona? Claro que sí. ¿Los de Ferrol estaremos condenados hasta renacer? Sí, y tenéis la posibilidad de que volváis a renacer en Ferrol. Siempre existe esa posibilidad. ¿Queréis que me selle las nalgas con silicona? ¿Por qué sois tan malos? Aparte tengo pelos en las nalgas, tío. Se me pegarían todo. Sería un asco. Mira, a ver. Acabo de abrir... Illustrator. Vale. Os voy a enseñar lo que tengo planeado. Bien. Este es mi... Mi Illustrator, ¿vale? Mirad. Yo me imagino... A ver cómo puedo colocar la cámara. No la colocaré... Si utilizáis la palabra negro, no lee los bits por algún motivo. Dice Pablo, con 30 bits. ¿El océano negro tiene algún significado o es un recurso estético? Creo que es uno de los tatuajes con mayor significado de los que tengo, diría. La verdad, Pablo. El océano negro para mí representa, como digamos, todo lo desconocido, tanto de mí, desde mi punto de vista, como del mundo. La madre primigenia, la naturaleza desconocida, el miedo a lo desconocido, la oscuridad, las profundidades del océano, lo que desconocemos del cosmos, el subconsciente... Todo eso. Entonces, sí, no es un recurso estético, la verdad. Por eso es como un elemento que prácticamente va a estar presente en todo mi bodysuit. Gracias por la pregunta. Este soy yo, ¿vale? Tumbado. Dice por aquí, O López. O López, ¿de verdad hablas portugués? Quiero decir, increíble tener un fan no hispanohablante aquí, un homiféla no hispanohablante. No hispanohablante. Bien, mi idea es... A ver, mi primera idea era... A ver si me aclaro con esto. Mi primera idea era ponerme un tanga. Pero, claro, Jota tiene que meter líneas por aquí. Quiero decir, entonces... El tanga tampoco es una opción. Jake Osorio, tío, feliz 20 cumpleaños. Te quiero, tío. Un saludo, parcero. Pásalo muy bien. Bien, pues lo del tanga no es una opción. Por eso, porque Jota va a estar tatuando todo el rato por aquí. Entonces, mi idea es... Quizás me puedo poner una cinta, ¿no? O algo aquí, en la raja. Y un calcetín en las bolas. ¿Y si pones una imagen tapando el culo? Sí, pero bueno, cuadra tú eso. Es una muy buena idea, Paulo. Pero no sé cómo cuadrar eso. Porque voy a tener que... Vamos a cambiar de posición todo el rato. No voy a tener a nadie... Eh... Tocando mi portátil. Entonces, como me mueva, pues os enseño todo el ano. Entonces, quizás... Lo bueno que tiene la cinta es que, evidentemente, Jota, pues, no me va a tatuar la raja del culo, ¿sabes? Me va a tatuar los alrededores. Haz que la imagen se taggee con el ano. Pero, ¿qué os creéis? ¿Que tengo estudios o algo? ¿Cómo hago eso? Que le hago un tracking 3D a mi ojete. Para que un twerk me persiga todo el rato. Igualmente, no me fío. Si me hago un tracking 3D en el ojete, no voy a tatuarme tranquilo pensando que esa imagen está persiguiendo todo el rato la trayectoria de mi ano. Estaría bastante incómodo. Porque en cualquier momento no lo traquea bien y os enseño un macro de mi culo abierto así. Y eso no es bueno ni para Twitch, ni para mí, ni para vosotros. Ponte un corcho, me dicen. La del corcho no es mala. Ponte una cinta y luego la tapas con una imagen. Puede ser. Ponte la tanga pero córtale los lados para que te pate la raja. Esa es muy buena idea. Puedes utilizar una cinta como la que utilizan los deportistas en los músculos. ¡Qué bueno! Igual me puedo poner una compresa. Píntalo de verde y la haces croma. Y si pixelas la raja. Pero es que yo no sé hacer esas cosas. Llevo en Twitch dos meses y aún no soy capaz de poner bien el sonido. ¿Te crees que puedo pixelar mi ano? Esta es la mejor solución. La que tengo aquí. Se llama kinesiología lo de las cintas. Oye, me la apunto en serio. Voy a apuntar aquí. Opciones para el ano. Para el ano. Cinta de kinesiología. Un pantalón con dos agujeros, me dice. Cómprate un salmón entre los cachetes. No, esas ideas no me sirven. Joder. Un pañal para bebés. Joder, qué asco. Alguien me dio una buena idea y ahora no la encuentro. Entre toda... Vale, el tanga. El tanga cortado por los lados. Esa es muy buena. René Petazeta, te sigo desde los 50.000 subs en Y. Te voy a hacerme mi primer tatuaje. ¿Qué? ¿Recomiendas de zonas y tal? Pues no te recomiendo el ano. Porque como ves, estoy pasándolo mal ahora. Estoy intentando... Y si enfocas tu cara cuando tatúa el culo y de fondo se ve el jota tatuando, lo podrías. Jugar con el desenfoque. Qué buena, Paulo. Paulo, eres un genio. Paulo, eres un genio. Eres... Eres... O sea, no solo me apoyas en Patreon, no solo estás aquí en todos los malditos streamings, sino que aún encima me das muy buenas ideas, tío. No te puedo querer más. Es más, antes de irme, tengo que leer... Doctor Dezcor... Que no es tuyo en teoría. Creo que ya la he cagado. Bueno, da igual. Lo leo otro día. O será un Doctor Dezcor similar, pero que me envió Ramiro. Bien. Paulo, idea, desenfoque. Ah, vale. Ya no le contesté a Mario, es cierto. Esperad, que me están... Idea, desenfoque, frontal. O sea, frontal no. Bueno, ya me entiendo yo. Mario Fernández. No te recomiendo el ano. Te recomiendo empezar con una pierna o un brazo, como hace todo el mundo, tío. Porque el primer tatuaje no a todo el mundo le acaba gustando. Si se tatúa mucho... Ja, ja, ja. Como te amo, guapo. Y yo a ti, tío. De verdad, mil gracias. Pues... Eso. A casi nadie le gusta su primer tatuaje. O casi siempre te acaba dejando de gustar. Si te acabas tatuando más. Entonces, háztelo en un brazo, en una pierna. Algo que en un futuro lo puedas combinar con otras cosas. No te lo hagas en el cuello, no te lo hagas en la cara, no te lo hagas en la nuca. No te lo hagas en el abdomen, no te lo hagas en el medio del pecho, no te lo hagas en la espalda. Espero haberte ayudado. Bien, la movida es que, claro, no la había pensado así, Pablo. Claro, lo bueno es que en la sesión de... Del ano, del tatuaje del ano, me puedo poner la cámara, me puedo poner portátil delante de mí con la cámara y os puedo hablar mientras Jota me tatúa las cachas. O podéis verme sufrir en primer plano, que no sé hasta qué punto será agradable, pero igual os puedo hablar. Y me escucháis todo el rato, me van a... Ah, 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 suscribíos a mi Twitch, ah, 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 pagadme los tatuajes, ah, ah, ah. Así durante nueve horas. Lo que igual es más interesante Que igual verme el ano Censurado Pero nos perdemos el work Me dice Paint Mejor ponte Nutella en el culo Claro, ahí entra el problema del copy Joder, esto es más complicado Que enviar una sonda espacial Joder Paint me dice que me ponga Nutella en el culo Grande Paint Renet, es el pito sucio No, me duché antes de De hacer Este streaming, tío Te veremos la cara mientras Jota te revienta el culo Probablemente ¿Cuántas horas crees que tardes en el culo? Pues no lo sé No lo sé Porque estamos mirando Tenemos que mirar bien la manera Porque la idea es que Haya dos piezas que van desde los laterales de los muslos Y entren en el culo Y se junten con la espalda Y den pie a las piezas que en un futuro voy a llevar en el costado Entonces tenemos que ver bien cómo cuadramos todo eso Pero... Pero bueno No sé cuánto tardaré ¿Te vas a poner a tatuar el culo con lo duro que lo tienes? Sí, le voy a cortar las pestañas al tercer ojo Pero podrías dejar el tatuaje del culo como un vídeo exclusivo para YouTube del palo Muestras cómo te tatúas y en el vídeo de YouTube muestras más el contenido de Only Fáñes ¿Fáñes? ¿Por qué lo leí yo así, Pablo? Si lo escribiste bien Only Fáñes Muchas gracias Pues igual voy a tener que hacer algo... Hay unos euridos para el masking tape o un corcho en caso de que la idea de Paulo o no Funcione besos en el siempre sucio, bro Y que nunca falten los mandalas e infinitos en las costillas Saludos desde Chile Muchas gracias a Weonao, a Mkani Gracias por esos tres euros, tío Con eso me compraré un Batplug para enchufármelo en el culo y que Twitch no me censure Bueno, voy a ir retirándome ya que tengo un hambre durísimo Pero muy duro, ¿eh? Muy duro Si alguien se quiere suscribir antes de que termine el streaming Y que esta barra llegue al menos hasta la mitad Pues estáis en todo vuestro derecho Y si no, seguidme, seguidme en Twitch Homifelas Que es gratis, seguirme es gratis